Miren, ahorita se ve son las 6 de la mañana y 30 minutos aquí en la calle de Oro de San Salvador Este es el tráfico que se vive hoy en la mañana, hay que repartir ayuda Miren, ahí van los perritos por allá, por allá, por allá Así es que si van a ir a su chica, pues ahí se van a venir Vaya, pues besitos, los quiero mucho, vamos a perder como el tráfico de pared Vamos a hacer algo cortito este videito A ver, el post, el chuzón, dejenlos a un bicho Por la moto esta la viene por abajo, viene por acá Ah, sí